Innovar no significa improvisar, tampoco significa olvidar. Estamos tan obsesionados con la innovación que a veces pensamos que es necesario dejar atrás todas las prácticas tradicionales para hacer algo completamente nuevo y mientras más lejano, mejor. Pero esto no es necesariamente así. A veces las mejores innovaciones son las que toman las cosas que ya hacemos y les dan un giro para hacerlas mejor. Innovar implica experimentar, por supuesto, pero implica también investigar y estudiar. Innovación no es sinónimo de improvisación. ¿Ya estás innovando en tu escuela? Comparte una práctica tradicional que aún conservas, pero con un toque de actualidad. Soy Elisa Guerra, maestra, autora y conferencista. Sígueme para continuar la conversación.